Cuando yo le hago es como... ¡Hola, keylovers! Yo soy Mon y el día de hoy les traigo un video muy emocionante para mí. Estoy muy, muy emocionada porque me voy a hacer un glow up al estilo K-pop. Voy a inspirarme en nuestros idols favoritos para hacerme un cambio de look. La última vez que me hice algo en el cabello fue cuando hice lo de Lisa. Si no han visto ese video, lo dejo en la cajita de descripción. Quiero aprovechar este video para hacerme un corte, cambiarme el color de cabello, un nuevo outfit que sea diferente a como me suelo vestir para que sea un cambio fresco. Acompáñenme en esta travesía para hacerme un glow up inspirado en K-pop. Las uñas. Nuestras idols favoritas siempre manejan un tremendo unión así largo con piedritas de colores, así super acá. Y yo siempre traigo uñas de luneta. Casi nunca me las pinto, la verdad es que siempre... Ahorita me las dejé crecer un poquito, pero siempre las traigo así cortas al ras. Porque me da como... Como cosita. Ahorita les hago un close de cómo están ahorita. Y después vemos cómo quedan. Pues el día de ayer fue hacerme las uñas y este fue el resultado. La verdad es que me gustaron muchísimo. Ahorita les hago un close up de cómo se ven. Encontré una foto de Lisa que me gustaron mucho cómo se ven sus uñas. Dejaré aquí la foto de referencia para que la vean. No quedó exactamente igual, pero quedó muy bonito, muy parecido. Ahora cada vez que me sorprenda le voy a hacer... Cuando me ría le voy a hacer... Y cuando tengan que ver algo le voy a hacer... Y me esperé a enseñárselos hasta el otro día Para de una vez ver la parte 2 de este glow up, que es el outfit. Súper importante. Este video ya lo tenía planeado hace mucho, así que la ropa ya llegó. Primero quiero que traten de adivinar como qué idol escogí mi outfit. Igual aquí les voy a poner las imágenes de los outfits que me habían gustado. Que dije como voy a buscarlos, así que tienen unos segunditos para adivinar. Lo compré todo en nuestra vieja confiable que es Shane. Traté de escoger un outfit que estuviera fuera de mi zona de confort. Que no fuera algo que normalmente usaría, sino algo completamente diferente. Si escogieron este outfit, ¿adivinaron? Y también les pondré aquí en la quejita de descripción el link de las prendas que compré. Si es que ustedes también se las quieren comprar. Vamos a comenzar por el artículo que llamó mi atención. Que fue esta blusa roja. Tiene no un cuello de tortuga, sino es un cuello un poquito alto. Se estira. Entonces esta es la blusa que va en la parte de arriba y me encantó. El color es súper vibrante. Luego en la parte de abajo trae como una manga larga negra. Así que escogí esta. Lo único malo de esta es que es transparente. Si se fijan ahí pueden ver mi brazo. Es muy transparente. O sea, es que vean. Vean. Me pueden ver a través de la blusa. O sea, lo bueno es que va debajo de esta. Y nada más se ven las mangas. Entonces como que no hay tanto problema. Pedí una talla chica. Pero sí está muy chica. O sea, sí como que... Se te pega y de aquí se te aprieta. Para la parte de abajo encontré esta falda short. Porque por atrás es un short. No sé si alcanzan a escuchar eso. Espero que no. Lo único que como que no me gusta de esta pieza es estos dos detalles que están aquí. Esto es como listón. Como que se me dio deshilacha. No sé si ahí vean los hilos. Se está rompiendo un poquito. Es que no sé si alcancen a ver. Esta es la parte de abajo. Y para compensar... Porque ella trae como un cinturón muy grande. O es como parte de la falda. Pues no sé. Un cinturón ya se me hizo demasiado en esta falda. Entonces compré unos collarcitos. Que es doble. Y la verdad es que me gustó mucho. Es este candadito. Y el otro es una llave. O sea, es el juego de la llave con el candadito. Y uno es más largo que otro. Entonces van así juntos. Y pues eso va a ser lo que me voy a poner. Va a ser el outfit. No sé si están listos para verlo en todo su esplendor. Se esponja mucho de aquí. Y conforme pasa el día se va esponjando más y más y más. Entonces se me aplasta de aquí así. Y luego de aquí se esponja y se hace así. En diciembre yo me lo corté hasta aquí. Hasta la clavícula. Aquí. Eso es lo que me ha crecido. Porque no me he cortado ni me he ido a despuntar el cabello desde entonces. Y tenía un fleco. Entonces igual lo tenía aquí. Y esto es todo lo que me ha crecido. Que me ha crecido. Y pues ahorita esto es lo que hay. Me siento bien fordonda. Así para que no se sienta tan demasiado. Les voy a poner aquí en la pantalla. Algunos looks. Entonces para que adivinen cuál de estos looks que voy a poner aquí. Es el que voy a escoger. Bueno, keylovers. Hoy es el día de la revelación. Estoy muy emocionada porque ya veré los resultados de este glow up inspirado en K-pop. Y dirán, bueno, vieja ridícula. ¿Qué es esto? El cabello es sorpresa. Ya el cabello está listo. Ahorita me voy a hacer el maquillaje. Y ya me puse parte del outfit, pero no quiero que se ensucie. Así que una batita. Mi maquillaje lo voy a hacer inspirado en esta foto de Ryujin de Itzy. Mi base, que es mi BB Cream de Misha. Los voy a secar un poquito más. Ya me puse mis lentes de contacto. La enchinadita de pestaña. Este cafecito de aquí. Y un poco abajo. Lo mismo en el otro ojo. Siento que tiene un poquito de naranja. El único naranja que tengo es este. Luego lo que yo hago es el con mi esponjita. Le hago así. Igual le voy a poner un poquito de café más oscuro. Y Ryujin tiene un delineado como muy delgadito. Voy a usar este que compré en Miniso. El reto es hacerlo igual del otro lado. Tengo este delineador de perillitos. Y voy como que tienen unos arribita. Me voy a acabar de poner mi base, mi polvo, mis chapitas, rimel y pestañas. Y vuelvo con ustedes al estudio. Pues miren, la que quería una pestaña discreta terminó con un pestañón. Tal vez mi ejecución no es la mejor porque casi no uso pestañas. Pero creo que es el punto de esto, ¿no? Hacer cosas diferentes. Ryujin tiene los labios rojos. Igual eso va a combinar con nuestro outfit. Entonces con mi dedo lo voy a difuminar. Bueno, ahí está el maquillaje inspirado en Ryujin. También les quería comentar que si he seguido haciendo mi ejercicio es parte de este Glow Up. Si ustedes quieren ver la rutina que hice de Viem, les dejo igual el link en la cajita de descripción. Entonces ahorita les enseño todo. Bueno, Glow Lovers, pues este fue mi Glow Up al estilo K-Pop. Ya necesitaba un cambio, necesitaba renovarme. Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Me encantó cómo quedó todo el look. Es algo que normalmente no usaría, pero me gustó mucho. Así que probablemente lo empiece a usar más. Este estilo de ropa, no bueno el cabello. Ya me quité todo lo maltratado que tenía. Me encantó el corte. Ay no, yo estoy, híjole, súper feliz. Les digo, me siento como renovada. Espero que se hayan divertido. Yo me divertí muchísimo. Que les haya gustado. Les gustaría que le hiciéramos un Glow Up a alguno de ustedes. Así que coméntenos si les gustaría. En la cajita de descripción les dejo el salón a donde fui, que es Progressive Salon. También les voy a dejar donde me hice las uñas, que es Sexy Nails. El outfit es de Shein. Pues el maquillaje me lo hice yo. Pues espero que les haya gustado mucho. Dale like a este video si te gustó mi cambio de look. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!